Armero es un pueblo maldito, lo maldició el Santo Papa por haber matado a un sacerdote. Entonces el Santo Papa dijo que con el tiempo iba a ser arrastrado por una creciente. Yo tengo 71 años, yo quiero vivir 100 años para yo reponer lo que perdí en la avalancha. Hace un año que estoy aquí en la carpa, yo me gusta arreglar la carpa y compré el chifoné para guardar todas las cositas que me traían, ¿no? Yo lo compré para ver a ver si todos compraban también y guardaban sus cositas. Nada, no señor, soy la única que tengo chifoné aquí. La gallinita se llama cubana porque fue un regalo que me mandó Fidel Castro de Cuba. Me la mandó hace 6 meses. Yo ese regalo lo estimo mucho porque fue regalo de él, de Fidel Castro. Digo, mi hijita, levántese de la cama, silla, levántese a desayunar, que yo la estuve esperando para cantarle. Ahí viene la noche parda con su negra cabellera. Don Carlos, ¿cómo sigue? ¿Usted con ganas de casarse y así en la cama durmiendo? No, levántese a trabajar, oye, está siendo muy bonito el día para trabajar, porque el hombre que me enamora tiene que ser con plata, tiene que andar muy bonito, porque si no se llorca la gata. No señor, levántese a ver, no me puedo casar con usted porque es muy flojo, no le gusta trabajar. Debe que ni alguien quiera que vaya a trabajar. No, cuando usted se aliente y ya me he casado con uno bien guapo, oiga que me da de comer. ¿No le da pesado por mí? No, siendo tan flojo. Uno tiene que tener valor para todo, porque si yo aflijo, me pongo a gritar y a llorar, entonces todos afligen. Uno tiene que tener valor, valor hasta para morir. Y soy más poeta que artista. Sí, señor. Y soy más poeta que artista.